Los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestros lugares o lugares de trabajo, tales como computadores, televisores o celulares, se convertirán algún día en un residuo de un aparato eléctrico y electrónico. Aunque estos residuos contienen metales de gran valor como aluminio y cobre, hasta metales preciosos como uro, plata o plátino, el reciclaje que presenta una oportunidad económica tiene que hacerse con conocimiento técnico para evitar la liberación de sustancias peligrosas como mercurio, como plomo y como cadmio. Suiza cuenta con una larga tradición y cultura de reciclaje. En temas de RAE, Suiza empezó ya a inicios de los años 90 a desarrollar sistemas de gestión de residuos electrónicos y a manejar estos residuos de una forma responsable. Basándonos en esa experiencia, hemos empezado a trabajar este tema en la cooperación económica a nivel global y también aquí en Colombia. El proyecto SHRI, que significa Industrias de Reciclaje Sostenible por sus siglas en inglés, se ejecutó en Colombia desde el año 2013 y se planeó como una continuación del proyecto anterior, el proyecto de RAE o de e-waste para Latinoamérica, el cual se inició en 2008. Uno de los grandes retos y desafíos que representa la implementación de estos proyectos es la diversidad de los actores, la diferencia de opiniones y la diferencia de posiciones que tienen ellos, especialmente entre el sector público y el sector privado. Sin embargo, gracias al profesionalismo de todas estas personas que participaron en el proyecto de SHRI, se logró después de algunos años de trabajo llegar a unos excelentes resultados que hoy el país puede mostrar con mucho orgullo. Como coordinador del proyecto SHRI, para mí ha sido muy satisfactorio haber tomado parte de los procesos que ha vivido el país en la gestión de RAE. Con orgullo vemos cómo Colombia se ha convertido en un referente a nivel Latinoamérica y para otras regiones del mundo y esto se debe principalmente a tres aspectos fundamentales. Primero, a la interesa del Ministerio del Medio Ambiente por lograr el desarrollo de un marco normativo y legal. Segundo, a la tenacidad de nuestro sector privado por la implementación de ese marco a través de los programas de recolección. Y tercero, al constante deseo de superación y de hacer cada vez las cosas mejor del sector de reciclaje en Colombia. El proyecto contribuyó a hacer un ambiente propicio para que los diferentes actores involucrados se pudieran reunir, conversar y acordar todos los aspectos relacionados con la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia, de tal manera de que se pueda lograr que los residuos no solamente se gestionen adecuadamente, sino que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país, haciendo esto un sector viable. En el marco del proyecto y el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años fue todo el proceso de la formulación de la Política Nacional para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como el apoyo que hemos recibido en el marco de la reglamentación de la Ley 1672 de 2013. Esto no ha sido solo una acción o un esfuerzo del gobierno, sino una estrategia de trabajo conjunto con el sector privado en cabeza de los productores, los comercializadores y hasta la misma sociedad civil. Desde la ANDI reconocemos el gran trabajo que se ha venido realizando en el tema de RAES, gracias a la cooperación del gobierno suizo y en particular de los aportes de SECO, que han permitido que el país llene muchos vacíos en el tema institucional, tenga una visión más clara de qué tenemos que avanzar en el tema de RAES, nos ha ayudado a organizar dentro del sector privado y el gobierno la gestión y adicionalmente nos ha mostrado el camino y las experiencias que van a marcar la gestión de RAES en Colombia en el futuro. Hoy son más de 60 compañías de tecnología que integran este sistema de recolección selectiva y que hoy por hoy vienen avanzando en un proceso de consolidación. A hoy hemos recolectado más de 8.500 toneladas de residuos de computadores y periféricos. Yo diría que en parte y como resultado en buena medida de la cooperación de estas instituciones del gobierno suizo. El proyecto nos ha ayudado a los gestores a mejorar en la calidad de nuestros procesos. También nos apoyaron en el tema de las auditorías, nos midieron respecto a los estándares internacionales. Para el SENA ha sido muy grande el beneficio que hemos recibido a través del convenio del proyecto de CRI. Hemos podido entrar a formar instructores, en este momento ya hemos formado aproximadamente 75 instructores a nivel nacional. Fue un avance muy grande porque el SENA no estaba trabajando el tema del RAE. Entonces tuvimos que inicialmente hacer un proceso de capacitación que nos lo ofrecieron los expertos que vinieron de Suiza y a partir de ello diseñamos unos cursos de formación complementaria que ya se están ejecutando y ya están a disposición a nivel nacional. Dentro de los principales retos que tenemos por parte del Gobierno Nacional está toda la difusión y la implementación de la Política Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que nos establece un plan de acción en el cual debemos enfocar todos nuestros esfuerzos hasta el año 2032. ¿Qué sigue? Consolidar las corrientes que se ven venir desde el desarrollo de la norma de la Ley 1672 de 2013 hacia un espectro más amplio de residuos. Es necesario establecer unos reglamentos, unos estándares técnicos que muy seguramente iremos consolidando, iremos construyendo. Hay muchas personas o empresas que están trabajando de forma informal y no están haciendo su trabajo de forma adecuada, pero también se requiere un fortalecimiento en la parte institucional de las autoridades ambientales para que haya mucha más vigilancia y control. Hacer de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos una oportunidad de desarrollo para el país, una cultura ciudadana. El desarrollo de proveedores va a ser un gran reto. El tema del control de los informales, el cierre del ciclo de materiales ofrece grandes oportunidades. Hay una semilla ya sembrada, hay un proceso andando, pero no obsta obviamente para que la cooperación en sus fases de seguimiento posterior apalancen también algún tipo de acompañamiento al mismo. El aporte ha sido invaluable. Nosotros como Ministerio estamos muy complacidos de haber sido parte de este proyecto y poder hoy en día evidenciar los grandes resultados que el país ha tenido frente al tema de la gestión integral de los RAE. Quiero agradecer a SECO, a EMPA y al WRF por hacer esto posible. y al Centro Nacional de la Producción Más Limpio como ejecutor nacional del proyecto. Gracias a estas sinergias Colombia se ha consolidado en Latinoamérica como país líder en la gestión de RAE. ... ... ... Gracias por ver el video.